La cupa de la presión mundial, Neymar Brasil y los hijos de la lágrima Llorame en pena de amor y amalor Bienvenidos a Brasil, el país de la alegría, el baile, la felicidad y los altos llantos ¿Qué onda con la catarsis desmedida mundialista? El sábado Brasil pasó a cuartos frente a Chile y hubo más lágrimas que en una reunión de la familia Azula ¿Qué pasa? ¿Pesa mucho el jogo bonito? Lo cerca que estuvo Chile de dar la noticia futbolera del siglo Era ese remate de Pinilla, un Chile que había jugado bien Llevando a Brasil a tirar pelotazos, cortándole los pocos circuitos de juego que tiene este equipo local Que llora por haber pasado la pantalla de octavos Tiago Silva aislado, líder, capitán, pero solo Neymar llorando en el himno, llorando en la conmemoración de un gol Llorando ante la disputa de los penales Hay una presión muy alta en Brasil, se nota El tema es que Brasil no tiene como bajar esa presión con juego Scolari decidió transferir la discusión a los arbitrajes Porque a Brasil le sobran lágrimas, le sobra emoción, pero le falta juego Ok, vayamos directo a las preguntas Un equipo como Brasil sale fortalecido o debilitado después del llanto Y el arquero Carioca, ¿no ve la hora de que se termine la presión mundial para irse a casa y servirle té a las muñequinhas? Ah, ¿lo vieron mal? Y eso que no lo vieron en el mundial pasado La revancha del arquero, porque este arquero comete una fatalidad en aquel partido con Holanda en Sudáfrica 2010 Y es un poco acusado de ser el culpable de la eliminación de Brasil Sí, se notó La pelota la tira a Schneider, ahí va a Schneider, buen centro Salió mal su compañero Julio César del Inter Un arquero que parece imbatible Me parece que la canchereó Brasil jugar de manera tan diferente en el segundo tiempo, Julio Es difícil para Julio falar en este momento, a gente agradece até a su disposición de parar aquí Ojo que llorar no siempre es purgar, miren como lo palpitó desde allá Cabito Enviado exclusivo de Duro de Domar Che, verdeamarelos, ¿ustedes se vieron lagrimiando? O mejor dicho, ¿se escucharon? ¿Se escucharon? Chino, ¿será Luis? El soto Era sordo, yo le quería hablar porque... Para los que tendrían que haber llorado eran los hinchas chilenos Que se perdieron el festejo en el pulcrísimo y desinfectado bulo de Marlene Soy Marlene Doll, actriz porno chilena Y les quiero hacer a todos una invitación Para que vengan a celebrar conmigo los triunfos de La Roja Aquí en mi camita, acostadita conmigo Porque mañana ganamos Chile vs Brasil Y va hoy con todo Dos horas de sexo Y lo espero acá, en mi camita Lo vamos a pasar súper súper bien ¿Ya? ¿Quieren una noticia mundialista que amerita el santo posta? Después de tantas alegrías De tantas emociones De tanta magia Se nos va el número uno de la Copa del Mundo Gracias San Filipo Chileno Gracias por tanto Y perdón por tan poco Tengo plena confianza En este equipo, en estos jugadores En el cuerpo técnico Yo sé que no son cagones, que nos arrugan Que nos van a sacar la pata Pero como dices tú Eduardo Si vamos a jugar Traigámonos por lo menos alguna orejita Algún gemelo ¿Cierto Gari? ¿Cierto Gari? Pégarle a todos Sí Pégarle a todos Pégarle a todos Pégarle a todos ¿Por qué? ¿Por qué tanta presión? Repasemos el momento en que se decretó De un país Chile mete ¿Seguirán los penales? Si no ¿Brasil sigue? ¿Brasil sigue? ¿Brasil sigue? ¿Brasil sigue? ¿Brasil sigue? ¿Injustificadamente? ¿No les sobró nada? Pero la alegría es toda brasilera Para Chile Tristeza Tenfield Lo tuvieron en la última A jugar el partido No podés ni hablar Tranquilo Tranquilo Vamos Chile Chichi Chile Son muy grandes Lo tuvieron ahí nomás Vamos campeón Che, menos mal que estaba Cabito Para encauzar el torbellino de emociones Que fue ese fanfest Posta Los brasileños tienen tanto en juego Que si no lloran ellos Llora el high definition Terminamos como empezamos Con estos llantos ¿Brasil sale fortalecido O sale Destruido Durísimo A la vez A la vez A la vez O A la vez A la vez A la vez Gracias por ver el video.